Una gran noticia fue la que nos dio el DT del PSV, Mark Van Bommel, al confirmar que el Chucky Lozano sí está en condiciones óptimas para disputar el arranque del Eredivisie. En las semanas incendieron las alarmas en el conjunto holandés cuando el atacante mexicano tuvo que abandonar el entrenamiento tras sufrir un duro golpe en el tobillo producto de una fuerte disputa del balón con una de sus compañeros, lo que hacía pensar que Lozano se perdería de entrada al inicio de la liga. Pero para fortuna del jugador y de los granjeros el golpe no fue severo e Irving podrá estar disponible para la fecha 1 de la liga holandesa, si es que así lo requiere el técnico. Cabe recordar que este año el PSV inicia como campeón defensor. La temporada pasada Chucky Lozano tuvo un gran desempeño lo que lo coloca como el segundo jugador de mayor valor de la plantilla de la escuadra holandesa, esto se dio gracias a la confianza que le otorgó Philippe Cocu, quien ahora es estratega del Fenerbahce por lo que habrá que esperar si Marc Van Bommel le tiene la misma confianza y le brinda minuto para demostrar su gran talento. El PSV hará su debut en el nuevo torneo de la Eredivisie este sábado 11 de agosto cuando enfrenten al Utrecht. Más noticias en MSN Alanis, no tiene problemas para regresar, Bonilla, Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes, Medio Tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio Tiempo Murder Clown, luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena no calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio Tiempo 1 Cancelar 001 a 10 Configuración desactivado HDHQS de lo Alanis, no tiene problemas para regresar, Bonilla Alanis, no tiene problemas para regresar, Bonilla Medio Tiempo ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio Tiempo 054 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Medio Tiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio Tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 230 Promesos del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional, Torres Milo Medio Tiempo 1 a 38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio Tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio Tiempo 1 a 47 Henry Martin compara a la América con Selección Medio Tiempo 037 Darwin Calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Medio Tiempo 1 a 20 Sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La Mexicana que le dio una medalla a Canadá a Medio Tiempo 2 a 47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería, pagano Medio Tiempo 3 a 57 Harry Kane supera Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 en ambos torneos Vamos a llegar a finales, Henry Martin el Universal 055 Siguiente